... Muy buenas noches, bienvenidos, esto es La Quinta Esquina, bienvenidos una semana más a este tiempo en el que analizamos con detenimiento, con tranquilidad, algunos de los aspectos de la actualidad, una actualidad que sigue pasando por una pandemia que no termina y que en este momento pone el foco de atención en los niños, en los más pequeños, de ello hablaremos con nuestro invitado, pero antes vamos a saludar a quienes me acompañan en esta mesa, Florencio Carrera, director de La 8, Valladolid y Esradio Castilla León, muy buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Lago, director del Mundo Castilla León. Hola, buenas noches, suele ser incisivo a este programa, pero tanto como para que sean las pinas, será después, la espina después. La espina después, eso, la espina después y vamos a presentar ya a nuestro invitado, es el delegado territorial de la Junta de Castilla y León aquí en Valladolid, Augusto Cobos, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. La pregunta para, solamente de salida, porque tenemos muchas cosas sobre la mesa. El día 30 de septiembre se cerraba, se decía, esa despedida protocolaria del Miguel de Libes como centro de vacunación. No sé si alguna vez se pensó que se podría reabrir, como finalmente ha sucedido. En aquel momento pensábamos que si había alguna apertura iba a ser de tipo puntual para terminar de hacer alguna repesca o en alguna cuestión de segundas dosis que nos quedaran pendientes, poderlo abrir. Y, de hecho, eso ya estaba hablado con los responsables del centro. Lo que no pensábamos es que tuviéramos que volver a abrirlo porque hubiera nuevamente campañas de vacunación masiva. Pero las circunstancias han llegado así. Tenemos ya tres campañas ahora mismo de forma simultánea, que es la vacunación de los mayores de 60 años, esa dosis de refuerzo, la vacunación de los profesionales sociosanitarios, tanto del ámbito público como privado, y también esa dosis de refuerzo a las que se vacunaron con Janssen, que en principio era una monodosis, pero vemos la conveniencia de poner esa dosis suplementaria. Al tener esas tres campañas y a la vista la campaña de la vacunación infantil, hemos decidido que lo más oportuno era abrir no solo el de Libes, sino también los otros puntos de vacunación que teníamos en la provincia. Y ahora, delegado, ¿quién más, quién menos estamos pensando ya o están pensando en los más pequeños? ¿Hay fechas para comenzar la vacunación de los niños de 5 a 12 años? Hay fechas. Nosotros siempre decimos que no podemos adelantar esas fechas hasta que tenemos toda la documentación, tanto de la Agencia Europea del Medicamento como del propio Ministerio de Sanidad. Ayer ya el Ministerio fijó un poco cuál va a ser el calendario, dijo que a partir del 13 de diciembre y lo fueran organizando las autonomías. Y nosotros, en el caso de Valladolid, ya nos hemos puesto a trabajar y nos han comunicado que en principio recibiremos ese mismo día, 13 de diciembre, 6.000 dosis pediátricas para poder vacunar. O sea, el lunes, este lunes próximo. El lunes 13, exactamente, con lo cual nosotros lo que haremos es, en función de esa cantidad recibida, planificar ya la vacunación en la provincia. Hay que señalar que estamos ya trabajando para que esa misma semana podamos vacunar, pero con casi toda la seguridad lo haremos el sábado día 18, para que no tengamos que interrumpir el calendario docente, para que los chicos no tengan por qué perder el colegio, y se haga ese sábado 18 en principio en los puntos de vacunación de las zonas rurales. Yo creo que es bueno y es interesante lo que nos está contando, y además es oportuno que empiece la vacunación y cuanto antes, porque aquí siempre, aquí en la sanidad de Castelleros siempre le acaba pillando el toro, acabamos poniendo el cargo delante de los bueyes, porque mientras estamos con la vacunación de los niños, resulta que hay solo 6.000 dosis para empezar a vacunar. Esto estaba previsto desde hace un mes. La pregunta, aquí, ¿cómo manejamos siempre tanta imprevisión? Está previsto desde hace un mes que se van a tocar los niños, resulta que ahora lo que no tenemos son dosis. Y luego hay otra pregunta, todo esto cabalga sobre la vacunación de los mayores de 60, que se ha iniciado, creo que de forma un poco tardía, yo creo que en el conjunto del país, pero hay comunidades que van bastante más lentas. ¿Cómo está la vacunación de los de 60? O sea que, porque, ¿va a poder asumir el sistema, la vacunación, para llegar antes de Navidad, con la tercera dosis y los demás 60, y los niños vacunados antes de la Navidad? Que es un poco lo que nos marcamos. En el caso de la provincia de Valladolid, nosotros hemos comenzado la vacunación de mayores de 60 el día 1 de diciembre, que es cuando se volvió a abrir el del IBEX. Hemos fijado ya el calendario, esa vacunación en mayores de 60 termina el día 14 de diciembre, están ya convocados y se han publicado ya los llamamientos. A partir del 17 convocaremos las repescas, también en el del IBEX, para que aquellas personas, especialmente que durante el puente no hayan podido venir al del IBEX, puedan vacunarse, porque no queremos que vayan fuera del llamamiento. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahora, que las colas se produzcan siempre dentro del interior del Miguel del IBEX. De hecho, hemos modificado todo el circuito para que nadie tenga que esperar en la calle. Y hemos hecho una programación donde eso lo hemos cuidado muchísimo. Por lo tanto, mayores de 60, estará finalizado el primer llamamiento el día 14 de diciembre, antes de lo previsto, lo que nos permite fijar días de repesca. Días 16, 17 y 18, en principio el 16 ya está convocada la autocita para los vacunados con Janssen, para que puedan ponerse la dosis de refuerzo. Y durante el mismo tiempo hemos estado jugando mañanas y tardes, mañanas con población general, tardes para sociosanitarios, para que antes de Navidades también esa tercera campaña esté finalizada. Y la otra cuestión, vamos a recibir 6.000 dosis, porque el Ministerio de Sanidad envía a la Junta de Castilla y León, a la Comunidad de Castilla y León, nueve bandejas de dosis pediátricas. Cada bandeja tiene 6.000 vacunas. Es cierto que somos, en proporción a la población, la provincia que en ese primer envío va a recibir menos. Pero también era muy difícil justificar que por qué Valladolid recibía dos y había provincias que no recibían ninguna, como explicamos que empezamos a vacunar en unas provincias sí y en otras no. Lo que se ha optado es que todas las provincias reciben una bandeja, porque la bandeja no se puede subdividir. Es cierto que una provincia como Soria, con esa bandeja, va a poder vacunar a la práctica totalidad de los niños y nosotros... Y le va a sobrar la bandeja, además, le va a sobrar la bandeja. Y le va a sobrar la bandeja. Y nosotros el día 13 recibimos una bandeja y empezaremos a vacunar inmediatamente, pero estamos seguros de que en las semanas siguientes vamos a recibir dosis. Yo digo lo de la tercera dosis de medios de 60, porque cada día que vamos conociendo más, sabemos de la importancia de esa dosis de recuerdo. Sobre todo por la variante Omicron, por ejemplo, que estará aquí de forma común, como estuvo la Delta y otras variantes, pero la importancia de esa dosis de recuerdo, porque no está exento con la vacuna de coger el virus ni de contagiar, pero sí es verdad que con las dosis y con la tercera dosis los síntomas son leves y te evita ir al hospital y te evita ir a la UCI. Nadie está exento y además eso los datos lo demuestran. La incidencia acumulada ahora mismo por tramos de edades, lo que nos refleja es que los tres tramos de edad que tienen una incidencia más alta es en primer lugar menores de 12 años, de la importancia de empezar a vacunarles. Cierto que es la incidencia más alta, pero también la hospitalización más baja. Los niños apenas presentan casos que precisan hospitalización. Y luego están los tramos de 40, 49 y 30, 39. Y nos encontramos que los que tienen ahora mismo las incidencias más bajas es 12 a 19, que es la que presenta la incidencia más baja, porque es el último que ha recibido la vacuna, y los de 70, 80 y más de 80, que son los que ya han recibido la tercera dosis. De ahí la importancia, como decimos, de poner esa tercera dosis a los mayores de 60 y el esfuerzo que hemos hecho de estar vacunando todos los días durante el puente. Los datos de hoy de vacunación nos demuestran que desde el 1 de diciembre, que en el periodo del IBEX, en la provincia de Valladolid, hemos puesto 42.000 vacunas, independientemente de que haya sido festivos y de que hubiera un puente. Hemos ido trabajando y hemos tenido un ritmo muy bueno de vacunación. Es decir, 14 de diciembre, los demás 60, todos vacunados, por hacer un resumen. Todos los que hubieran... El 14 de diciembre, la lotería para todos los mayores de 60, la ha tocado. Y luego, los niños... Los niños... Hay que esperar a la carrera de Reyes Magos. Los niños en la provincia, lo que son los tres puntos de vacunación rurales, que es Medina del Campo, Río Seco y Peñafiel, con todas sus zonas de influencia, van a estar vacunados esa semana, antes del 19 de diciembre, en concreto el día 18, y en la capital empezaremos la vacunación en cuanto volvamos a recibir siguientes dosis, que confiamos que sea ya, pues como en las etapas anteriores, que todas las semanas estemos recibiendo un número suficiente de dosis. Lo que pasa es que alguno le puede crear un contratiempo, y es decir, las dosis no llegan, estamos hablando del 18 de diciembre, cuando quieran llegar las dosis en Navidad, los padres, que tendrán sus planes, tendrán sus viajes, a ver si me va a tocar a mí en Navidad... Para que no pilla la gente fuera, que es lo que suele ocurrir, luego tener que hacer repescas... No, no, va a haber que ir a enero, va a haber que ir a enero, porque la gente le va a pillar en medio. Las dosis nos las envía el Ministerio de Sanidad, y a ellos se las envía a través del contrato que se hace la Unión Europea, con la compañía, en este caso es Pfizer, la que ha preparado esas dosis pediátricas. Nosotros ahí no tenemos ningún margen de maniobra, son las que recibe la comunidad, se reparten. Evidentemente en esta ocasión era imposible justificar que Valladolid recibiera dos bandejas, y Soria Cero, que eso lo hemos entendido, que cuando va a la vacunación de maravilla, el éxito es de la Junta, y cuando algo falla, el problema es del gobierno. Se hace mucho tiempo. Son las que recibimos. Tengo una curiosidad, que igual la tiene resuelta ya el delegado, que da gusto escucharle, porque es muy didáctico, se ve que es profesor, y la cercanía que transmite y la confianza yo creo que es de agradecer, y cercanía a los medios, y cercanía a los ciudadanos. Los niños no van a ir solos los niños de cinco años a vacunarse, las familias que tengan dos o tres niños, ¿han contemplado ya la posibilidad de que no sea solo por edades, sino que puedan ser por apellidos? Pues, por ejemplo, en las zonas rurales, por eso vamos a empezar allí, porque podemos, por volumen de población, en una única jornada, vacunar a toda la población infantil de cinco a doce años, y eso permitirá que una familia, si tiene dos o tres niños, los tres en edad de vacunar, vayan en un único día al punto de vacunación, y en el caso de la capital, donde eso es mucho más complicado por volumen de vacunación, estamos barajando la posibilidad de que la vacunación sea por apellidos o por años. Evidentemente, por años es mucho más fácil para nosotros el saber cuántos se convocan cada día, pero estamos barajando esa posibilidad de apellidos, porque eso permitiría que una familia que tuviera dos niños fuera una única vez al punto de vacunación. Una pregunta, ¿los niños que han tenido el COVID tienen que esperar los tres meses, como los adultos, o en este caso...? Supongo que sí, esas son las cosas que estamos esperando, que nos reciba toda la información, tanto la Agencia Europea del Medicamento como el Ministerio de Seguridad, porque son los protocolos que nosotros ahora sabemos, digamos, la parte logística, ya nos han informado. Antes de empezar a vacunar, tenemos que recibir toda la información por parte de la Agencia Europea del Medicamento y todas las indicaciones que nos envía el laboratorio para que podamos elaborar correctamente los carteles y transmitir esa información a aquellas familias que han tenido niños y han pasado la enfermedad hace poco. Y otra cosa, ¿las vacunas de la gripe hay, han llegado, tenemos...? ¿Vacunas de la gripe han llegado? De hecho, es cierto que ha habido en un momento concreto un desajuste porque se estaba trabajando con tres vacunas diferentes en función del segmento de edad al que iban dirigidas. Había una vacuna con la que era la indicada para la población mayor de 65 años, que es la que se estaba poniendo de forma combinada con la tercera dosis en los centros de salud. Y es cierto que hubo en su momento un problema de suministro por parte de esa marca concreta que era la que estaba destinada a esa población. La culpa es de Pedro Sánchez, ¿no? No, 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 no. Aquí la culpa, en ese caso, ha habido un error de suministro por parte de la... O de imprevisión, de la junta, de la consejería de Sanidad. Lo que se ha hecho es, inmediatamente cuando se detecta ese problema, buscar otras compañías, otras empresas, o incluso dentro de la misma empresa ha suministrado otra vacuna que cumplía las mismas características y se podía destinar a ese segmento de población, de tal forma que los centros de salud hemos ido, en cuanto hemos tenido esa vacuna, recuperando la vacunación a los mayores de 70 años. De hecho, en el caso de Valladolid, en el área oeste, está totalmente finalizada en el área este, donde se concentra más gente mayor, me decían que había dos centros de salud donde se iba a terminar a lo largo de esta semana, que es Tortola y Gamazo, el resto de centros de salud, se ha terminado la citación de vacunas de la gripe y es cierto que la población entre 65 y 70, bueno, pues va a llegar ahora la población menos de 65, que era otro tipo de vacuna, se les ha ido vacunando a medida que... Claro, lo digo porque al principio de octubre, debemos decir, vamos a vacunar con las dos dosis para que sea rápido, es necesario, y animamos a la gente a que se vacune con las dos dosis, y la gripe de repente llegó la gente y no había vacunas de la gripe. Y claro, nos ha dado diciembre y yo me he preguntado si íbamos a vacunar de la gripe en mayo. No, no, se está... De hecho, la población mayor... Es decir, eso ha ocurrido en un momento concreto porque teníamos más vacunas de 65. Sí, ha ocurrido en un momento en que hay que vacunar, porque si pasa en mayo no hay ningún problema. No, no, ha estado ocupando de que vacunar. Pero ha ocurrido, es decir, que con un segmento de población concreto... Yo sé que usted tiene que defender lo indefendible y además lo hace con la mejor sonrisa y el mejor gesto posible, porque le toca como delegado de la Junta, pero es de película de los hermanos Mars. No, yo no. O sea, yo es cierto... O de Buñuel, o de Buñuel. Es cierto, le doy a elegir. Es cierto y no lo vamos a negar, que había un planteamiento en primer lugar de hacer la doble vacunación de forma simultánea. Eso se estuvo haciendo porque teníamos vacunas suficientes de las dos y llega un momento cuando estábamos llegando aproximadamente a la población de 72, 73 años, donde tenemos un desfase entre las vacunas de COVID que tenemos y las de la gripe. Eso se ha suplido, pero evidentemente no podíamos interrumpir la vacunación del COVID. Hemos ido vacunando contra el COVID y eso provoca que a esos segmentos de edad la vacunación no sea simultánea. El primero, dejamos las vacunas, el concierto del sábado. Bueno, también tenemos eventos que, por cierto, se van a seguir celebrando. El concierto del sábado pasado y del sábado que viene. ¿De este sábado? Sí, sí. En el concierto del sábado pasado. Bueno, pues tenemos unas imágenes que hemos visto todos. Excepto los organizadores. Bueno, no digo por el comunicado, han visto otro concierto, los organizadores. Sería bueno que los organizadores se preocuparan de ver el concierto que organizan, porque yo creo que han visto otro concierto distinto. Se les ha ofrecido venir, participar, pero de momento no quieren hacer nada más que lo que han hecho. Bueno, es que es tomarlos por idiota. Lo que está claro es que hay una imagen muy clara. Hay muchas imágenes muy clara, que es la que denuncia Nacho Rosel en su cuenta de Twitter. Y a partir de la cual encima recibe una serie de insultos y quiero aprovechar para enviarle, lo he hecho ya personalmente, pero para enviarle todo mi apoyo. Tiene el apoyo, Nacho Rosel y el apoyo de toda la gente sensata del planeta. Estoy seguro. Pero a partir de esa imagen lo que se detecta es algo que es inadmisible y que esté incumpliendo la normativa estatal. Yo aquí insisto, esto no es incumplir una restricción de una comunidad autónoma porque dices aquí sí, en esta comunidad. No, estamos hablando de una normativa estatal que recoge la ley 2 barra 21 y es obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios cerrados y además mantener la distancia de seguridad. Y además hemos visto que la práctica totalidad de los empresarios del sector cultural y de conciertos, teatros, etc. han mantenido las medidas y han tenido un comportamiento ejemplar. Yo creo que es importante cuando se detecta un evento donde hay un promotor o organizador donde no es capaz de garantizar que se cumplan las medidas, hay que denunciarlo y si es sustentable hay que sancionar. El organizador dice que él cumplió toda la normativa, todo lo que le pide la Junta a todos. Que al final, digamos que de alguna manera lo resumen que esa voluntad individual de subirse la mascarilla no... Insisto, 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 no es algo que... Dijo que éramos idiotas y que no era real lo que estábamos... Insisto, pero es que esto no es algo que pide la Junta. Se ve bien. Esto es algo que pide el Gobierno de España porque es una normativa nacional y es la obligatoriedad de llevar mascarillas en espacios cerrados y mantener la distancia de seguridad. Y en las fotos que vemos en ese concierto, de las 4.000 personas o de todas las que se ve que están en la pista del polideportivo, hay dos que llevan la mascarilla. Y además hay otras fotos que publica el norte de Castilla en su web donde se vea gente durante el concierto sin mascarilla. Pero una cuestión, una cuestión. Entre todo esto, la gente, insisto, la gente sensata estamos escandalizados con que eso ocurra. En plena efervescencia de la sexta ola. Estamos absolutamente escandalizados. La gente sensata, digo. Bien, en todo esto, el subdelegado del Gobierno se le pregunta el otro día y se encoge por hombros. Como si el auditorio no fuera territorio nacional. No sé, para actuar. La gente, yo creo que es la gente lo que piensa. Usted no puede actuar. No, es que esto forma parte del organizador. El Ayuntamiento ni está ni se le espera. Y eso que el pabellón es del Ayuntamiento. La concejala del área, que en los carteles aparecía como colaborador, organizador también, o patrocinador del evento, se encoge de hombros. Y a todo esto, viene otro concierto este fin de semana. Un nuevo concierto. Será otro público. Vamos a volver a arriesgarnos a asistir a otro espectáculo. Eso porque las administraciones no hacen nada ni pueden hacer nada. Porque la Junta lo que ha hecho es, es verdad lo que tenía que hacer, abrir un expediente sancionador. Abre un expediente sancionador después de que lo publicáramos los medios. Pero la Junta podía haber actuado de oficio. Porque aquí la Junta solo actúa en función del eco mediático que tengan las cosas. Si no hubieran salido esas fotos, ¿se hubiera montado todo este escándalo? ¿Se hubiera actuado? Quiero decir, a ver, las fotos, y yo ahí me vais a permitir, la polémica surge y la recogen los medios a través de la denuncia de Nacho Rosel en Twitter, que es el primero que plantea la denuncia. Y es ahí donde se hacen eco los... Pero la situación de plantear la denuncia no es en Twitter. La Junta tiene que actuar de forma administrativa. No, no, vamos a ver. Yo le pregunto por las tres administraciones que están implicadas. Vamos entonces a esperar, a ver si el próximo concierto hay su... No, no, vamos a ver. ¿La gente le pone la mascarilla o me va a la papa? Yo puedo responder de la administración a la que represento, que es la Junta de Castilla y León. Oiga, pero usted podrá decirle al ayuntamiento de Valladolid, yo le diría al ayuntamiento de Valladolid, oiga, usted no puede ser ajeno a esto, porque si esta gente ha hecho eso, diciendo que esto es los barrios, oiga, rompa usted el contrato con esos... con ese personal que además de permitir esta barbaridad que ha permitido el sábado pasado, nos está tratando por idiotas a los que ya no se vayan a Valladolid. Yo lo que he dicho, y lo he hecho en declaraciones, es, evidentemente, el ayuntamiento es el propietario del espacio. Será él el que decida a quién alquila ese espacio. Es decir, será una cuestión del ayuntamiento decidir si sigo alquilando el espacio a alguien que me ha generado un problema. Eso es lo que estoy diciendo yo. Pero yo hasta ahí, pero la Junta no tiene competencias para decirle al ayuntamiento tienes que rescindir el contrato o no lo tienes que rescindir, porque no existe la figura de suspensión cautelar del contrato. ¿Abrir expediente sancionador qué significa, delegado? Porque se habla de unas cantidades astronómicas. Abrir expediente sancionador significa que nosotros ahora mismo hemos abierto, al actuar de oficio, puesto que no tenemos una denuncia, diligencias informativas. Es decir, que en función de las imágenes que hemos visto en redes sociales y si hemos visto recogidas en medios, estamos recopilando toda la información. A la vista de esas imágenes, y aquí yo ya hablo, digamos, quiero ser muy cuidadoso porque estos son los técnicos quienes están elaborando esas diligencias, pero a la vista de esas imágenes todo parece indicar que hay un incumplimiento de la normativa. Y todo parece indicar que no va a pasar nada una vez más. No, no, todo parece indicar que hay un incumplimiento de la normativa. En la delegación territorial, que es quien está llevando a cabo esas diligencias informativas, tenemos dos posibilidades. Uno, que eso termine en un expediente sancionador de carácter grave o un expediente sancionador de carácter muy grave. La diferencia entre uno y otro es que se haya puesto en riesgo a más de 150 personas en contagio, que hay un riesgo potencial de contagio de más de 150 personas. Lo tendrá que decir el técnico, pero mirando la imagen... Se va a personar la Junta en el concierto del próximo sábado, igual que se persona la Junta de Oficio en establecimientos, porque mira, hay hosteleros que pueden estar pensando, caray, como usted ha dicho, caray, a mi pequeño local de hostelería me vienen los inspectores inmediatamente a la mínima de cambio y soy un pequeño hostelero que arreo, o la policía arreo como puedo. Y resulta que la policía que estaba en los alrededores del establecimiento ese no se atrevió a entrar a ver cómo estaba... Porque hay unos tuites de la policía diciendo que todo está perfecto. Pero es que la policía no es competencia de la Junta de Castilla y León. Ustedes piensen en lo que piensa la gente. Piense, por ejemplo, más en el lado de los teleros, lo que puede pensar. Y estos que organizan un macroconcierto con 3.000 o 4.000 personas sin mascarilla, pues nadie les dice nada. No se les presenta la policía. No hay un cierre cautelar. Pero es que no existe la figura del cierre cautelar para un concierto. Es decir, cuando se modifica la normativa se estableció la figura del cierre cautelar para... Pues mire ustedes que modificar la normativa y no acertar con las cosas, claro. No, no es acertar. Es decir, este es el primer caso que tenemos de un concierto de este tipo. Porque insisto, es decir, hasta ahora la actividad cultural que se ha desarrollado en nuestra provincia no ha planteado ningún problema. Y yo insisto, la competencia aquí, cuando hay un concierto la próxima semana, la Junta no tiene ninguna capacidad de suspensión cautelar. Sí que es cierto que podrá decir en su momento, a través de la inspección correspondiente, que en este caso, al ser una actividad de ocio, entiendo que corresponde... Entiendo lo que piensan los hosteleros, que dicen a mí me pueden cerrar cautelarmente, que tengo un pequeño local que entre 60 o 60 personas, y que me mato a trabajar para sacar un suelo adelante, y resulta que una organización, que además no es ni de la ciudad, sino que viene de fuera, puede hacer lo que le da la pena. Pero en esta ocasión, el propietario del espacio es el ayuntamiento, es otra administración, la Junta ahí no tiene capacidad para prohibir ese concierto. Yo no digo que Dios está entendiendo, está reflexionando cómo puede pensar la gente, cómo se puede ver. Tenía que haber denunciado a nuestras cosas. Si hubiera habido una denuncia, no habría habido diligencias informativas, directamente a partir de la denuncia, se incluye el expediente sancionador y veríamos si concluye o no en sanción. Al no existir denuncia y actuar de oficio, es cuando existe esa fase previa de apertura de diligencias informativas, que se abren tal y como comunicarlo. Es que inmediatamente lo que tenía que haber comparecido, porque además el único que ha comparecido aquí es usted. No sé por qué siempre es usted el único que da la cara aquí en esta ciudad cuando hay un problema. La concejala del área de cultura tenía que haber comparecido inmediatamente el martes entre las cosas para decir que iban a mirar para, supongo que para rescindir el contrato con esa organización, porque que ha sido escandaloso, ha sido nacionalmente escandaloso la situación que se ha producido ahí. Pero bueno, la concejala de cultura, como cada vez que hay un problema, pues está desaparecido. Es que yo insisto, yo no voy a valorar la actuación del resto de administraciones. Yo puedo justificar o explicar cuál ha sido la actuación de la zona. Yo puedo decir que usted es el único que se comporta con dignidad siempre que hay un problema en esta ciudad. La verdad que es un talante, lo ha comentado antes Florencio, y un talante que valoran además todos los adversarios políticos, entre comillas. Claro, les hace el trabajo a todos. Tanto que... Hay unidad. Bueno, tanto que bueno, pues en algunos mentideros le ubican aquí o allá, que si dicen que le van a tantear de aquí, de allá, ¿qué hay de... no sé, de estas... de estos... De su futuro político. Dines y diretes. Yo sé dónde estoy ahora mismo, y estoy como delegado territorial de la Junta, con una responsabilidad institucional que para mí ahora mismo es prioritaria, que lo sería en cualquier circunstancia, pero que en las circunstancias actuales muchísimo más, donde el 100% del tiempo me lo está llevando el trabajo precisamente institucional, sobre fundamentalmente aspectos como la vacunación, las cuestiones también disciplinarias, pero también el estar ocupándome o conociendo toda la problemática y la realidad de la provincia de Valladolid. Es decir, estamos trabajando en múltiples temas. Entonces, a partir de ahí, yo sé dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo ahora. Y mi única preocupación ahora mismo es el presente. Eso es algo que he aprendido con la pandemia, que el hacer planes a medio plazo, ya no a largo, pero a medio plazo, tiene poco sentido, y mucho menos en una actividad como esta. ¿Delegado sigue estando en Ciudadanos usted? Sí, sí, sí. Vamos a saber. ¿Y Ciudadanos sigue estando en usted? Sí. No, no, es decir, eso lo tengo muy claro. Sé dónde estoy, sé dónde estoy, estoy como decías. Por forma de ser, quizá, doy prioridad al cargo institucional, como delegado de la Junta, pero considero además que eso es fundamental, que cuando una persona que se dedica a la política está ocupando un cargo institucional, tiene que darle prioridad por encima de su pertenencia a un partido. Es decir, el delegado territorial es el delegado de toda la provincia y es el interlocutor de todos los alcaldes, sean de un partido o sean de otro. Y para mí es fundamental que todos me vean como su delegado y que no tengan esa sensación de, no, da un trato preferente a los de su partido. Eso es para mí fundamental. Pero evidentemente estoy como delegado institucional porque formo parte de Ciudadanos, estoy contento en Ciudadanos y no puedo olvidar que el cargo institucional que ocupo es resultado de un pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. Se nota a Leguas cuando se habla con usted que no es un animal político, a Dios gracias, digo un animal político como son los actuales de estos de la nueva política que ha llegado aquí. Usted es una persona yo creo que, sobre todo fundamentalmente, sincera y sensata y que además ha parecido a la cara. Por eso yo creo que está usted tan bien valorado entre todos los partidos y especialmente yo creo que entre la ciudadanía, lo más importante, porque usted lo ha dicho, yo no represento a un partido, yo represento a la Junta de Castellón, la Junta de Castellón es de los 235 municipios de Granit y hay algo muy importante que se lee entre líneas en usted y es que está usted desprovisto de sectarismo, que es uno de los peores pecados que hoy tiene la política, por ejemplo. Por eso le digo que es usted la única persona que sale a hacer la cara cuando hay pruebas en Granit, incluso aunque no le competa, es una cosa como sorprendente. El mercado puede ser su trampa, o sea, a lo mejor a veces... Pero es que el otro día escuchaba a una persona decir que hay una diferencia entre estar, participar en política y estar implicado en política. Cuando tú te... y ponían un ejemplo muy curioso que era los huevos fritos con bacon. La gallina participa, el cerdo se implica. Es decir, cuando tú te implicas en política lo haces con todas las consecuencias, pensando o buscando el bien en las medidas o en la actividad que llevas a cabo. No estás pensando en las consecuencias que eso tenga a medio plazo o a largo plazo o haciendo un proyecto de, bueno, si hago esto, esto va a tener estas consecuencias o esto va a tener una repercusión para mi imagen. No. Yo estoy haciendo una actividad y la estoy haciendo como creo que la debo hacer en función de las circunstancias. Ya que habló de Ciudadanos, ¿qué va a hacer usted cuando se certifique la desaparición de Ciudadanos? Porque de hecho está desapareciendo. En Andalucía pronto lo hace, digo, está desapareciendo después de lo de Madrid y de las encuestas. ¿Qué va a hacer usted? Pues entonces cuando llegue el momento tomaré la decisión, pero mientras tanto yo quiero estar en Ciudadanos y sigo estando en Ciudadanos. Vamos, le preguntamos por si piensa que puede haber elecciones anticipadas, no tiene ni idea, claro. Eso es una competencia del presidente de la Junta. No le ha dicho nada. Yo cuando hablo con el presidente de la Junta, hablo sobre todo de cómo va la vacunación en la provincia de Valladolid o de alguna cuestión concreta, por ejemplo, con el tema de lo que hemos visto de la imagen del concierto. Evidentemente ha habido una relación ahí, una conversación con el presidente de la Junta, igual que la ha habido con el vicepresidente, pero mis conversaciones con el presidente se limitan a cuestiones institucionales. No le pregunto si va a adelantar elecciones. Que no le cambie la política o su paso por la política, la sonrisa y esa sinceridad. Ni ese talante que nos hace mucho bien. Hemos pasado muchísimas horas con usted y siempre tiene ese teléfono a mano para atendernos. Augusto, ojalá que la próxima vez, no sé cuándo dejaremos ya de hablar de todo esto. ¿Espera terminar la legislatura ya con esto terminado? ¿La empezó sin ella? ¿Espera terminar con esto por lo menos solucionado, medio solucionado? Me gustaría. Yo creo que eso sería la mejor noticia. No solo porque la legislatura ha terminado, sino porque no se ha dado tiempo a terminar con este problema. Es un placer, como siempre, recibirle. Gracias a vosotros. Gracias Florencio Carrera, gracias Pablo Lago y a todos ustedes. Muchísimas gracias también por acompañarnos en esta noche. La semana que viene volveremos en la quinta esquina aquí con todos ustedes. Adiós. Adiós.